Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Yo tengo una vida que deja pintar, las viejas vivienden en mi mundo Yo digo que soy una fiera, nomás por decir que yo soy una fiera Yo digo que soy una fiera, nomás porque duermo con una pantera Tu viejas en cuadra, me manda los packs Le doy por atrás Mi jefa me dijo que era bien canijo, me dio un crucifijo Mientras dijo mi hijo que Dios te lo cuide con su bendición Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón